Buenas tardes. No hay duda. ¿Qué es la gaseosa P? En el ejercicio 4. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es la gaseosa? La gaseosa P. Va a ser la otra página. Debería ser... Creo que debería ser gaseosa B. Entonces pongo gaseosa B. Sí, ponle B. Ah, espérate. No va a salir, ¿no? Ah, ya. Ponle D, D, D. D. Póngale D. Bien, vamos con el 3, entonces. Dice, ¿cuál es la variable a medir? Variable a medir, chicos. Pregunta 3. Sí. Lleguenme mi respuesta. Ya. Sí, es correcto. Entonces, la nota, ¿no? Claro. La nota es lo que se está midiendo acá. Nota de los alumnos de aritmética. Es correcto, Yenri. Bien, vamos a apuntarte. Y solo te falta una. Muy bien. Vamos al ejercicio 4. Ejercicio 4. ¿Cuántos alumnos prefieren la gaseosa D? Respuestas en el chat rápidamente. Ya, listo. Entonces, hasta ahí nomás. Bien, punto para Tyron. Bueno, Canchumuni ya está completo. Y Yenri. Listo. Entonces, sí, ¿no? Son solamente 25 de la gaseosa D. Ya está. Dice, ¿cuántos prefieren A o E? Claro, ¿no? Habría que sumar. Ahí. Listo. Entonces, a ver, por ahí me respondió Dairon, Antonella y Canchumuni, ¿no? Bueno, Antonella ya tiene todas sus participaciones. Rafael y el team. Camila también. Yenri también. Bien, entonces, hasta allí hemos culminado, entonces, con la parte de la tarea. Vamos a ir a nivel básico y vamos a pasar a otro material ya. Más, un poquito más de nivel. Nivel básico y pasamos. A ver. Dice, las edades de los alumnos del colegio segundo año. Respuestas del 1 al 4. Vamos con la 1. De nivel básico. Los espero. Uno de nivel básico. Ah, ya. Tengo varias respuestas. Voy a ir colocando los puntos de una vez. Gracias a los que han participado. Sí. Ajá. Ya. Una más. Rivera, ¿no? Ya. Uy, no. Tienes que enviar. Ya, ahora sí. Ah, ya me dijeron todas las respuestas. No. Vamos por partes. Vamos por partes. Solo la 1. Entonces, 18. Sí, es correcto. 18 la primera. Ya está. Ah, perdón. ¿Dónde estábamos? Ya acá. Listo. Siguiente. Problema 2, por favor. Respuestas. 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 Claro. Ya, listo. Entonces, Gianluigi, Dairon y Morillo 10. Ya, Guaman también. Ah, Guaman ya completó. Morillo 10 está por completar todavía. Bien. Entonces, sí. 13, ¿no? 13. ¿Por qué? Porque hay un número de alumnos de 12. Sí, profe. 13. Claro. Bien. Siguiente. Pregunta 3. Respuesta. Claro. Muy bien, Gianluigi. Bien, Manuel. Ajá. Claro. ¿Qué edad tienen? 12 o 13 años. Entonces, será un total de 15. 15. Ajá. Muy bien. Entonces, punto ahí para Manuel. Bueno, el resto ya está completo de los que han comentado. Bien. Pregunta 4. Dice, ¿cuántos alumnos tienen más de 12 años? Más de 12. Claro. Está bien. Solamente son 15, ¿no? Claro. El que tiene 13, el que tiene 14 y el que tiene 15. Entonces, esto, ¿no? 15. 12 más 2 más 1, profe. Más 1. Claro. Muy bien. Entonces, ahí hay punto para Manuel y Morillo 10. También vi que participó. Bien. Listo. Entonces, hemos acabado con el nivel básico. Ya a nivel intermedio y avanzado ya los dejaré para su prueba de global o parcial, ¿ya? Así es, entonces. ¿Ya? ¿Le meteremos el libro? No, todavía. Primero, compartan su cámara para tomar la foto de entrada. Hemos terminado con todo en los primeros 5 minutos. Ahora sí, vamos a lo bueno, pues, chicos. Ya hemos calentado ya. Ya sabemos que es estadística y todo eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir un poquito más en profundidad. Cámaras, por favor, cámaras, compartan para la fotito. 5, 4, 3, 2, 1, y foto. ¿Listo? Gracias. R. Entonces, acá vamos a darle a mantener. Y vamos a compartir, ahora sí, un poquito más de teoría ya. Un poquito más, porque ustedes saben que yo los quiero mucho. Entonces, siempre doy un poco más de mí. Entonces, vamos a ver cómo está en el librito que fue de quinto año, ya saben, de Trilsen. ¿Ya? Acá tienen todo bastante floro de todo lo que viene a ser estadística. Entonces, vamos a saltearnos eso. Ya sabemos que lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo, se trata de la estadística descriptiva. ¿Ya? Entonces, recordando, nuestras etapas van a ser recopilación, clasificar, presentar, y describir. ¿Ya? Entonces, por eso es descriptiva, ¿no? Ya dijimos, con respecto a la población, qué es, ¿no? La muestra es un subconjunto de la población. Por ejemplo, acá dice conjunto de alumnos del colegio Trilsen. Toda la población. La muestra dice conjunto de alumnos de quinto de secundaria. Ya tienen un ejemplo más. En general, vemos como la población es mucho más grande que la muestra. ¿Sí? Entonces, con ese grafiquito ya espero que quede todo claro. Bien, ahora vamos a ir con los tipos de variables que podríamos definir. Por ejemplo, nos dicen que podemos indicar cualidad. Cualidad vendría a ser, por ejemplo, el sexo, masculino o femenino. El turno puede ser turno mañana, turno tarde, turno noche. En general, las variables cualitativas, dice, puede ser también la profesión de tus padres, el color de los ojos, la universidad en la que piensas estudiar, etc. Bien, observación, dice, este tipo de variables se les puede asignar valores numéricos de acuerdo a la manera de utilizar los datos. Por ejemplo, dice, si estamos evaluando el personal para trabajar en una mina, a la variable sexo se le puede indicar cero si es femenino y uno si es masculino. O viceversa, ¿no? Indicando que se prefiere masculino para dicho trabajo. Bien, ya definimos lo que es variable cualitativa. ¿Ya? Viene a ser prácticamente una descripción. ¿Ya? Algo que no podemos medir. Ahora hablamos de variable cuantitativa. ¿Qué es esto? Dice que son aquellas valores que toman valores numéricos. Por ejemplo, la edad, el número de hijos, el tiempo de servicio, tu coeficiente intelectual, las notas, nuestra vida media, que por cierto, la vida media de todos los seres humanos va aumentando con el pasar de los años. Eso es porque la tecnología va avanzando y pues nuestra vida estimada va siendo cada vez más larga, ¿no? Carga electrónica. ¿Que no era menos? No, va aumentando, ¿no? Con el pasar de los años va aumentando nuestra vida media. O sea, si ahorita, digamos que en los años 70, la vida promedio era, digamos, de 60 años. Ahora mismo debe estar en los ochenta y tantos, seguro. Nuestra vida media. Entonces, en promedio, se mueren a esa edad las personas. Bien, dice, variable cuantitativa discreta. Dice, toma los valores que están en correspondencia bionívoca con los números naturales. Ejemplo, ¿ya? Dice, la cantidad de hijos, cantidad de ingresantes a la uni, el número de empleados de una fábrica, la cantidad de glóbulos rojos en una gota de sangre. ¿Ya? Entonces, así tendríamos valores de variable discreta. Variable continua. Dice, todos los valores de algún intervalo. ¿Ya? Intervalo. Esto es muy importante detallar, ¿ya? Porque acá, a partir de definir intervalo, es donde se empieza a definir la estadística que ya tienen cuadritos y demás. ¿Ya? Entonces, esa parte no vamos a ver de estadística, sin embargo, pero me parece raro que nos veamos. Bueno, seguimos entonces. Temperatura, gas, podría ser, ¿no? La longitud de una pared, claro, es un intervalo, ¿no? La estatura del estudiante, claro, porque distintos estudiantes podríamos clasificarlos en distintos intervalos. Por ejemplo, seguramente su altura debe estar entre unos 50 y unos 60, me imagino. Entonces, habría varios estudiantes que estén entre unos 50 y unos 55, por ejemplo. Entonces, habría un intervalo, ¿no? Entre unos 55 y unos 60, otros más. Entre unos 60 y unos 65, seguramente otros más. Podríamos clasificarlo de 5 en 5 centímetros, de 3 en 3, dependiendo. ¿Ya? Bien. Vamos con las etapas del estudio estadístico. Como ya les había mencionado antes, primero se hace una recopilación de los datos, mediante que encuestas. ¿Ya? Se estudia a toda la población, lo cual se denomina un censo, ¿no? En el censo vemos cuántos peruanos somos, cuántas personas vamos a querer estudiar, pero cuando se realiza sobre un subconjunto de la misma, se denomina muestreo. Y el muestreo es justamente lo que nosotros vamos a trabajar. Bueno, la muestra, ¿no? Con la muestra se trabaja. Clasificación, dice, cuando la cantidad de datos es grande, conviene clasificarlos para simplificar nuestro estudio. La clasificación debe realizarse teniendo en cuenta la finalidad del estudio, que en muchos casos depende del criterio del profesional. ¿Ya? Entonces decimos, por ejemplo, presentamos las edades de 20 personas. Ahí tenemos sus edades. Entonces decimos, tamaño de la muestra, bueno, la cantidad total de datos. O sea, de todos los estudiantes creo que son, no, personas nada más. Bien, 20 personas. El alcance. El alcance es el intervalo cerrado, cuyos límites son el menor y el mayor de los datos. Identificamos el menor, 2, y el mayor, 32. Ok. Sigo. El rango o recorrido. Dice que esto viene a ser la longitud del alcance. Dice, se calcula restando el menor dato con el mayor dato. O bueno, el mayor con el menor, ¿no? 32 menos 2. Entonces ese vendría a ser nuestro rango, o el recorrido de nuestra variable. ¿Ya? 30. Bien. Sigo. Intervalo de clase. Dice, es un intervalo que se obtiene al dividir el alcance para formar grupos de menor tamaño. Por ejemplo, vamos a dividir, ya no de 2 a 32, sino vamos a dividirlo en 6 intervalos. Primero de 2 a 7, luego de 7 a 12, luego de 2 a 17, de 17 a 22, de 22 a 27, y de 27 a 32. Nótese que cada intervalo está llegando hasta un intervalo abierto, ¿no? Intervalo abierto acá, pero luego empieza con el cerrado, ¿no? Entonces, todo viene a ser continuo, ¿no? Todo continuo. Muy bien. Dice, el número de intervalos de clase, dice, es la cantidad de intervalos de clase en que se divide el alcance. O sea, justamente estos 6, ¿no? En este caso. Dice, esto depende de la aplicación que tiene el estudio. Por ejemplo, dice, si deseamos conocer la cantidad de alumnos aprobados y desaprobados del colegio, bastará formar dos intervalos de clase. Dice, existen algunas reglas que pueden tomarse como referencia para los intervalos de clase. Y acá está lo que les mencionaba, ¿no? La regla de Sturges es para determinar los intervalos de clase. Por ejemplo, dice que sería K más 1, más 3,3 logaritmo de N. Listo. Por ejemplo, para un N30, aplicando la regla de Sturges, tendríamos un intervalo de 6, aproximadamente, ¿no? 5,87 sale. Entonces, 6 intervalos de clase para 30 datos. Muy bien. Entonces, decimos, dice, eh, ventajas y desventajas de agrupar los datos en intervalos de clase. Bueno, ya eso ya fue. Ancho de clase. Dice, esto es la longitud del intervalo de clase si todos los anchos de clase son iguales. Dice, se dice que el ancho de clase es constante y se puede calcular de esta manera. El R, que vendría a ser el rango del recorrido, entre el K, que lo veníamos a determinar por la regla de Sturges o la regla de Joule. ¿Ya? Mayormente se utiliza la de Sturges. ¿Ya? Listo. Entonces, así determinamos nuestro ancho de clase. Bien. La longitud del intervalo, en otras palabras. Bien. En esta tablita, estamos indicando las frecuencias, que se denomina por FDI. ¿Ya? Eso vendría a ser frecuencia. Este LSUI representa los intervalos. ¿Ya? longitud de intervalo, o como prefieren llamarlo. Bien. Dice, se puede representar los datos en tablas de frecuencias o en gráficos. Podemos hablar ahora de la marca de la clase, que es un valor el cual nos representa los intervalos de clase. y el superior del intervalo de clase está ubicado en el punto medio del mismo. Dice que la marca de clase viene a ser la suma del límite inferior con el límite superior dividido entre 2. ¿Qué cosa es eso? Bueno, no es otra cosa que sumar 2 más 7 y dividirlo entre 2. O sea, mi marca de clase de la primera tablita vendría a ser 4,5. ¿Cuánto sería, por ejemplo, de la cuarta fila? A ver, ¿quién me dice? Por participación en el chat. ¿Cuánto sería de la cuarta fila? A ver, los que me siguen. ¿Nadie me sigue? Bueno, sería sumar, ¿no? 17 más 22 y dividirlo entre 2. Nada más. Eso sería 39 entre 2. Eso es 19,5. ¿Sí? Entonces, nuestra marca de clase sería 19,5. Muy bien. Recuerden que estas frecuencias absolutas, bueno, esta frecuencia simple es la cantidad de observaciones, ¿no? Y ya lo hemos visto anteriormente. Y se cumple que la sumatoria, ¿ya? de todos los datos, de todos los datos, desde empezando desde el primero hasta cierto dato K, de todas nuestras frecuencias, nos tendrá que dar igual a N. ¿Qué cosa es N? N es el número de datos, el número de datos de la muestra. Muy bien. Dice, la frecuencia acumulada, dice, es la suma de todas las frecuencias simples desde el primer intervalo hasta el iésimo. Muy bien. Vamos a verlo todo esto en una tablita, ¿ya? Vamos a verlo en la tablita. Vamos a ver marca de clase, frecuencia simple y acumulada, ¿ya? Vamos a ir al Excel. Vamos a hacer un Excel acá. Y vamos explicando. Bien. Vamos a poner, a ver, del librito vamos a sacar. Ya, supongamos que tenemos una cantidad de 30 de datos, ¿ya? Nuestro N va a ser 30. Ya. Aplicando la regla de Sturges, sería, bueno, se decía que la regla de Sturges era 1 más 3,3 logaritmo de la cantidad de datos, ¿ya? Entonces, vamos a hallar nuestro K. Entonces, vamos a aplicar. Regla de Sturges sería 1 más 3,3 escribo LOC paréntesis esto. Ah, no es LOC que raro. A ver, 1, ah, es 3.3, ya. Ahora sí. Estaba así. LOC de esto. acá, asterisco. Ya, listo. Entonces, salía 5,874, ¿no? Entonces, decíamos que esto, redondeándolo, vamos a poner igual redondear, para que vayan familiarizándose con esto. Entonces, redondeamos esto, número de decimales, 0. Listo, ahí tenemos, ¿no? El K vendría a ser 6. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, dijimos que eran 30 datos, entonces, ¿qué más podemos hacer? Ya, las edades, ¿sí? Las edades. Edades que sean de 30 personas. Ya, vamos a ponerlo acá. 1, 2, 3, 3, 4, 5, hasta el 30. A ver. Ahí está, hasta el 30. Vamos a poner aleatorio, para poner todas nuestras edades. ¿Entre qué edades están los del colegio? A ver, sexto grado, ¿qué edad tienen? ¿12? ¿Sí puede ser? De 12 a 17, digamos, ¿ya? Ahí vamos a poner todas las edades. Ahí está. Entre el 12 y el 17, ya están todas las edades. No, creo que es un intervalo muy pequeño. Vamos a poner entre 10 y 30, mejor ya. Ya, entre 10 y 30. Ya está, tenemos 30 datos. Ya vamos a poner acá, datos. Acá vamos a ponerle edades. Listo, ahora sí, vamos a fijarlos. Listo, tenemos nuestras edades. Ahora, vamos a clasificarlos, en una tablita todo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver nuestro ancho de clase. Ancho de clase, es A. Vamos a poner acá, ancho de clase. y se determinaba como el rango o el recorrido de nuestra variable, que vendría a ser el máximo de todas estas edades, menos el mínimo de estas edades. Ahí está. Nuestro ancho de clase, entonces, sabremos que es 19. ¿Sí? A ver, les comparto otra vez el PDF para que seguían. Ah, perdón. El rango, ¿no? El rango recorrido, vendría a ser esto, ¿no? Justo lo que acabo de hallar. Dice, eh, restando el mayor y el menor dato. Entonces, este vendría a ser el rango recorrido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy hallando ahorita. Rango, entonces, vamos a ponerle rango o recorrido. R. Listo, nuestro R es 19. Ahora sí, vamos con el ancho de clase. ¿Qué cosa es el ancho de clase? Bueno, no es otra cosa que dividir nuestro R entre el K. Bueno, en este caso, nuestro K es 6. Y nos dice que nos da 3. Bueno, como nos da 3, ¿eso qué significa? Que nuestro ancho de clase vendría a ser 3. Entonces, dice que tendríamos que dividirlo en tres partes. ¿Sí? Bueno, empezamos desde el más pequeño. ¿Cuál es nuestro mínimo? A ver, vamos a ubicarlo. El mínimo de nuestras edades. 11. Entonces, empezamos desde el 11. Vamos a ponerle acá. Me ponen L. Desde el 11. Límite inferior hasta el límite superior. Vamos a ponerle LDS. Ya. Muy bien. Entonces, vamos de 3 en 3. Nuestro ancho de clase. 14. Del 14 al 17. Del 17 hacia el 20. Desde el 20 hasta el 23. Vamos a ver nuestro máximo. Es 30, ¿no? Ya. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos que llegar. Del 23 al 26 y del 26 al 29. ¿Hay algún valor de 30? No hay, ¿no? Bueno, por último, del 29 al 32. Le agregamos 1. Ya está. Listo. Entonces, tenemos clasificados todos nuestros datos. Ahora vamos a ver la frecuencia de estos. Esta tabla va a ser lo importante. Bien, lo que estoy enseñando es acá es a construir nuestra tablita con la cual nosotros vamos a empezar a hacer básicamente todo. ¿Ya? Primero vamos a hacer nuestro XY. ¿Qué es el XY? El XY es nada más y nada menos que la marca de la clase. Entonces, vamos a sumar estos dos y dividimos entre dos. Ahí está nuestra marca de clase. ¿Sí? Esa es la definición. Listo. Completo todo. FDI son las frecuencias. ¿Qué cosa es las frecuencias? Es aquellos valores que estén entre 11 y 14. ¿Sí? ¿Quiénes se repiten entre 11 y 14? Eso tendríamos que identificar, pero sin ser 14. ¿Ya? Entonces, identifiquemos de acá. ¿Entre 11 y 14 qué valores tenemos? Bueno, tengo un 11 acá. Tengo dos 12. ¿Alguno más? Acá hay un 12. Nada más, ¿no? Entonces, sería 1, 2, 3, 4. Mi frecuencia sería 4. Del 14 al 17. ¿Quiénes son? Vamos a ponerlos de verde. 14. 14. Hay un 16. 14. Y ya no hay más, ¿no? 1, 2, 3, 4. Voy contando 4. Listo. Del 17 al 20. Otro color. Poner naranja. Ah, perdón. Acá hay uno más, ¿no? 16. O sea, acá es 5. Ya. Vamos del 17 ahora. 1. Del 17 hasta el 20. Sin tomar el 20. Bien. Creo que esos son todos. 1, 2, 3, 4. 4. Entonces. Sigo. Desde el 20 hasta el 23. 1, 2. Parece que nada más, ¿no? 2. Ahora desde el 23. 23 hasta el 26, ¿no? 24. 24. 24. 23. 24. Y nada más. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. 6 valores. Del 26 al 29. ¿Cómo sería? Bueno, vamos marcando entonces. 26. 1, 2. 3. 4. Y 5, ¿no? 5. Muy bien. Por acá se me han escapado dos valores. 2, 24, ¿no? Que corresponden a los valores que están acá, ¿no? Entonces le sumamos 2 más 8. Bien. Y de 30 tenemos 2. Ya está. Se acabó, ¿sí? Vamos a ponerle moradito. Ya listo. Ahora, estas frecuencias me deberían de sumar un total de 30. Ahí está. ¿Sí? 30. Ahora, estábamos hablando de las frecuencias acumuladas. ¿Qué cosas son las frecuencias acumuladas? Dice que vendrían a ser las frecuencias que se van sumando, ¿no? Entonces, la primera frecuencia acumulada sería esta. La siguiente sería esta más la anterior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos sumando la segunda frecuencia, el F2, con el F1. Entonces, la siguiente hará lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Hasta llegar a un total de 30. ¿Sí? Entonces, esa vendría a ser nuestra frecuencia acumulada. ¿Sí? Bien. Sigo. Luego de tener la frecuencia acumulada, también tenemos la frecuencia relativa. La cual se llama HDI. ¿Ya? Y dice lo siguiente. A ver. Voy compartiendo el PDF. Voy a ir explicando. ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Bueno, mi celular no se ve, por eso pregunto. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve dentro? Sí. Ya. Entonces, dice, indica qué parte total de los datos se encuentran en el yécimo intervalo y se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta y el total de datos. Dice, para obtener el tanto por ciento, basta con multiplicar por 100. O sea, dicen que cada dato dividido entre el total. Y la suma de estos debe ser uno. Muy bien. Miren, similar a esta tablita, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos con eso. Acá está. Libre Excel. Ya. Listo. Entonces, calculamos. Sería la frecuencia entre el total de datos. Y fijo. Muy bien. Vamos a ponerle dos decimales. Ahí está. Bueno, tres. Ya. Y ahora sí, copio. Bien. Ahí tenemos nuestro HDI, que vendría a ser la frecuencia relativa. Simple. También tenemos la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo será la acumulada? Bueno, no es otra cosa que sumar, ¿no? Sumar este con el anterior y así. Hasta que nos dé un total de uno. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahí tenemos la frecuencia acumulada. Listo. Hemos aprendido más conceptos, ¿no? Mucho más de lo que nos tiene nuestro librito. Entonces, ya saben que existe la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada. ¿Qué más? La frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, frecuencia relativa. La frecuencia absoluta. Perdón. Al revés. Absoluta. Y esta es la relativa. Listo. Listo. Y en ambos casos tenemos la simple y la acumulada. La simple con F con minúscula y la acumulada con mayúscula. ¿Ya? Listo. A ver. Ahora sí. Seguimos un poquito más. Dice. Representación gráfica. A ver. ¿Se ve? Confirma. Ya. Entonces, estamos acá. Diagrama de barras. Por ejemplo, podría ser esto. Sectores, como ya hemos visto. Histogramas. Se utilizan para representar tablas o frecuencias. Ahí tenemos el histograma. Y hay un dato bastante interesante, el cual nos dice que se llama polígono de frecuencias. Este polígono de frecuencias une aquella, los puntos medios de la base superior de cada rectángulo, dice. Y se llama polígono de frecuencias. ¿Ya? Listo. Entonces, ya sabemos un poquito más. ¿Qué más dice por acá? Dice que el área de la superficie del polígono de frecuencias y el eje horizontal es igual a la suma de las áreas de los rectángulos que forman el histograma. Bien. Bueno. Esto, a partir de acá ya es innecesario, creo. Vamos a saber con respecto a la moda, media. Sin embargo, la siguiente clase vamos a ver qué es media, qué es moda y qué es mediana. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular media, mediana y moda para datos no agrupados. ¿Ya? Sin embargo, para datos agrupados también se pueden calcular. ¿Ya? Entonces, la siguiente semana vamos a seguir con este PDF y también con lo que tiene en su librito. ¿Ya? A ver, veamos algunos ejercicios de acá. Ah, bueno, acá me piden media moda, ¿no? Bueno, ya. Con esta tablita, por ejemplo. Nuestra tablita, ¿cómo podríamos completarla? Vamos a tomar esta tablita y vamos a ir completándola, ¿ya? Nuestro último ejercicio del día de hoy. Un momento. Profilo, foto del libro. Sí, sí, sí. Quiero terminar con esta tablita. Y acá está. Ahí está nuestra tablita. Ya, a ver. ¿Cómo haríamos para completarla? Según lo que han visto en Excel. ¿Qué cosa es este HDI? ¿Cómo se llamaba? Creo que lo he hecho volar. Es la frecuencia relativa, ¿ya? Y sería la frecuencia entre el número total de datos. ¿Ya? Eso vendría a ser. Bien. ¿Cómo podríamos empezar esto? A ver, a ver, a ver. Bueno, no tenemos el total de datos. Sin embargo, tenemos este H que es acumulado. Entonces, este de acá, más el H de acá, minúscula, debería de sumarnos el total para obtener 1 acá. ¿Sí? Porque acá sí o sí es 1. Miren, les comparto mi Excel nuevamente, para que vean cómo está. ¿Sí? El final de nuestra frecuencia relativa es 1. Y se nota que se suma este valor, el 0.93, con el otro, ¿no? Ah, ya. Entonces, por ahí podemos empezar. ¿Ya? Listo. Entonces, voy compartiendo el otro. Entonces, acá sería 0,2. Muy bien. Si eso es 0,2, bueno, también tenemos otro dato más. Nuestro F de I, acá, tendría que ser el total de datos. Bueno, claro, ahorita no lo tenemos, ¿no? Pero tenemos el H. El H es nuestro F... El H de I es nuestro F, 20, entre nuestro total de datos. Este H, 0,2, igual a 20, entre N. N es igual a 20 entre... Bueno, esto es dos décimos, ¿no? Esto sería 20 por 10, 200 entre 2, 100. Ahí tenemos el total de datos. 100. Listo. Hallamos el total de datos. Bueno, con este total de datos ya podemos empezar a hallar absolutamente todo. ¿Sí? Porque nuestro F acá sería 100. 100 menos 20, 80. 80 menos 25, 55. Bien, hasta ahí he llegado. Entonces, ahora para hallar esta frecuencia, nosotros tendríamos que utilizar este 0,3. Como nuestro total es 200, bueno... Será 200 por el H, 0,3. Y eso me va a dar esta frecuencia. Vamos a llamarle F de 3. En este caso será 60. ¿Sí? Muy bien. 100 menos 20, 80. Ah, no, 200, dije, ¿no? Aquí puse 100. Bueno, esa es la idea ya para ir completando. Acá es 180, acá es 155, acá vendría a ser 60, acá vendría a ser 95. Y así vamos a ir completando el cuadrito. Ya. Ahora sí. Yo creo que suficiente por el día de hoy. Ya han visto más de lo debido. Entonces, por favor, chicos, sus libritos para tomar la foto. Libritos, libritos, nos queda un minuto y medio. Bien, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, gracias. Gracias. Listo. Bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Vamos a poner... Libro trabajado. Listo. Espero que hayan aprendido un poquito más... De todo lo que les he mencionado. Cuídense, chicos. Bye, bye. Chao, profe. Chao. Voy a pasar la lista, ya. Gracias. Gracias.